El mago Merlín en la torre oscura Este libro Es de Álvaro Marcos Vamos a ver el primer capítulo Que se llama El espía Vamos a ver como viene El primer capítulo El espía Dice La anhelada primavera se insinuaba al fin en el horizonte Y las granjas y las aldeas Retornaban poco a poco a la vida Despertando de su letargo Al tiempo que las nieves retrocedían Cediendo al fin Los cuerpos flacos y las costillas prominentes de los muchachos Delataban el hambre Y las muchas penalidades sufridas En los últimos tiempos En que ahora la sequía Ahora las guerras Habían estragado la isla De una costa a otra Solo recientemente Con el ascenso de Vortiger Autoproclamado rey de Gales En el oeste Y regente Y regente del Otrora Hegemónico reino De Logrés En el este Habían cesado Las luchas Intestinas Y se habían mantenido a raya Las incursiones extranjeras Pero la paz era precaria Y la calma tensa El soberano Se había empeñado En edificar Una fortaleza Inexpugnable En un aislado paraje Del noroeste Y trasladar Ahí su corte Soliviantando Con aquel gesto A los nobles De Logrés Que antes Ya habían tenido Que aceptar Arañadientes El asentamiento De Sajones Antiguos enemigos Pero ahora aliados De Vortiger En franjas Costeras De su propio Territorio Todos Reselaban De todos Y mientras tanto El pueblo Padecía Las risas De los muchachos Cesaron Al escuchar El retumbar Inequívoco De unos cascos De caballo Al poco Cuatro jinetes Emergieron Por el camino Que se internaba En la floresta Y cruzaron Al galope El puente De piedra Que salvaba El cauce En dirección Les ordenó Sus tres compañeros Negras Negras ¿Dónde Diana Satura? Me llamo Elguin Señor Hijo de Meik Está en la siembra También Mi madre Se llama Alguen Y está en casa Es aquella Con techo De paja Que se ve Desde aquí Respondió El muchacho Apuntando Con su dedo Temoroso Hacia la humilde Construcción De madera Los atemorizados Muchachos Fueron Respondiendo Hasta que Le llegó El turno Al último De ellos De tez oscura Cabellos Y sustos Y boca Desdentada Tal 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 Frín Tartamudeo Muy bajito Más alto No te oigo Le gritó El guerrero Tus padres ¿Dónde están? Ellos Comenzó A decir Tal Frín Pero no Acertó A terminar La frase No tiene Padres Busitó Muy bajito El más pequeño Pero Gareth El mayor De todos Lo atrajo Hacia sí Tapándole la boca Con la mano Tus padres He dicho Tornó a gritar Impaciente El soldado De Vortiger El muchacho Tartamudeo Temblaba Incapaz De proferir Palabra En ese momento Se escuchó Una voz De mujer Llamando A sus hijos Por el nombre Los chiquillos Suspiraron Aliviados Al ver Aparecer A sus madres Tras La espalda De los cinetes Descendiendo A toda prisa El terraplén Que bajaba En suave Pendiente Hasta el cruz Del río Una de ellas Había advertido La presencia De los forasteros Y había avisado A las demás ¿Qué sucede? ¿Quiénes soy? ¿Y qué buscáis? Preguntó A los jinetes La que Había hablado Al tiempo Que se llegaba Hasta sus dos hijos Y tomándolos Por los hombros Los protegía Con su Voluminoso cuerpo Las otras dos mujeres Hicieron lo propio También con sus hijos Tal Frín Que había dado Un paso adelante Para responder Al jinete Se giró Hacia ellas Y procediendo De nuevo Miró a la primera Con ojos Implorantes Habla Con respeto Mujer Dijo El jefe De la patrulla Tirando De la brida Para calmar A su caballo Al que La repentina Aparición De las mujeres Había Sobresaltado Buscamos A un Huérfano Por orden Del rey De Gales Son esos Vuestros hijos El tartamudo Aún no me ha Respondido La mujer Tiró del brazo De Tal Frín Y lo colocó También junto A sí Las otras Madres Contuvieron La respiración Aferrando Sus retoños Desde hacía Días Circulaban Rumores De que Soldados Del rey Recorrían Las comarcas Vecinas En busca De un muchacho Huérfano Y que varios Chicos Habían sido Conducidos A la fuerza Al norte Probablemente Adinas Enris El escalpado Y remoto Enclave Donde el monarca Llevaba más De un año Tratando De edificar Una fortaleza De la que Se decía Estaba maldita Pues se había Venido abajo Varias veces Durante su Frustrada Erección Se decía También que Algunos de los Capturados Habían sido Asesinados Aquellos No eran Los únicos Rumores Que circulaban Por la comarca En el sur La gente Hablaba Desde ese tiempo De extraños Prodigios Se contaba Que Mes atrás Un mago Había hecho Llover Poniendo fin A la sequía Ante los ojos De los habitantes De la aldea De Carmatem Desafiando A su sacerdote Y ofendiendo Al dios Todopoderoso Tras el portento El misterioso Negromante Había desaparecido En el mismo bosque En el que Hacía tan solo Unas semanas Un destacamento De hombres Del rey Había sido Atacado Y brutalmente Espedazado Nadie Necesitaba Saber Si por Humanos O por Bestias Quien Los había Enviado A aquella Fronda Impenetrable Y poco Transitada Y con Que propósito Resultaba También Un misterio Así Las cosas Nadie Sabía Con certeza Que sucedía En Dinas En Brice Ni en El bosque De Camartem Demasiadas Incógnitas Para La Calenturiente Imaginación De la Gente Del campo Las Habladurías Se Multiplicaban Y con Ellas El recelo Y el Desasosiego Si Son mis Hijos Dijo Desafiante La Mujer Abrazando A los Tres Su Padre Que Está En El Campo Puede Certificarlo Diría Que el Moreno No se Te Parece Mucho Ni A ti Ni A los Otros Dos Respondió El Ginete Con Una Sonrisa Sardónica Te Ha Comido La Lengua El Gato Mocoso Añadió Dirigiéndose De nuevo Al Tartamudo La Atmósfera Tornó A Tensarse Y Los Infantes Más Pequeños Comenzaron A Sollozar No Savergüenza Asustar Hacía A unos Chiquillos Dijo Entonces Otra De las Mujeres Sin Atreverse En Pero A Levantar La Voz Tal Frín Nació Con Lo Habéis Asustado Eso Es Todo No Hay Ningún Huérfano Aquí Eso Lo Deciré Yo Aldiana Replicó Con Brusquedad El Cabecilla Pero Entonces Otro De los Jinetes Se Acercó A Él Y Le Hació El Brazo Déjalo Estamos Perdiendo El Tiempo Y No Tenemos Todo El Día Míralos Son Demasiado Pequeños No Coinciden Con La Escripción El Jefe De La Patrulla Echó Una Última Mirada A Los Muchachos Que Se Acurrucaron Aún Más Contra Las Mujeres Aferrándose A La Ruda Tela De Los Vestidos Después Escupió Al Suelo Y Soltando Un Bufido Espolio A Su Montura Y Se Puso En Marcha Regresando Al Camino Los Otros Lo Siguieron De Inmediato Haciendo Resonar Sus Metálicos Pertrechos Y Dejando Tras De Sí Una Montaña De Barro Y Tierra Removida Por Los Cascos A Esto Se Dedica Ahora Vuestro Señor El Constructor De Torres Le Gritó Llena De Rabia La Mujer Que Había Protegido Al Huérfano Pero Por Suerte Para Ella Y Los Suyos El Viento Se Evó Sus Palabras Sin Que Los Jinetes Distantes Ya Pudieran Oír Las Sus Hijos Se Abrazaron A Ella También Tal Frim Le Echó Las Manos Al Cuello Dos Lágrimas Surcaron Las Sucias Mejillas Del Huérfano Dejando Un Rastro Blanquecino En Su Desenso Ella Ella Los Calmó Formulándoles Al Oído Palabras Tranquilizadoras Con Voz Dulce Acariciando Las Cabezas De Los Pequeños Mientras Sus Ojos Fieros Seguían Fijos En El Camino Por El Que Habían Desaparecido Los Cuatro Jinetes Durante Décadas Vortiger Había Gozado De Un Enorme Prestigio Como Guerrero Y Gobernante En Su Tierra Y Fuera De Ella Sin Embargo Las Cosas Estaban Cambiando Su Reputación Comenzaba A Resquebrajarse Incluso En Lagales Que Lo Había Visto Venir Al Mundo El Lugar De Donde Nacía Su Poder Con El Deshielo La Actividad También Había Retomado A Dimas Emery Había Retornado A Dinas Embris Picos Y Palas Volvían A Quebrar La Dura Roca Manos Nuevas Llegadas De Lejos En Muchos Casos Los Empuñaban Manos Extranjeras Que Cargaban Piedras Y Sillares Amasaban El Mortero Y Manejaban Las Grúas Y Poleas De Sol A Sol Y Que Crecían En Número Con Cada Jornada Que Transcurría Bajo La Estricta Supervisión De Vortiger La Obra Progresada De Nuevo Mes Atrás Sin embargo Las Cosas Habían Sido Muy Diferentes Cuando Tras Tras Segundo Y Tercer Derrumamiento Habían Comenzado A Extenderse Los Rumores De Que El Lugar Estaba Maldito O Lo Estaban El Propio Vortiger Y Su Ambicioso Proyecto El Rey De Gales Había Tenido Que Emplear Entonces Toda Su Fuerza Y Su Crueldad Para Impedir Una Rebelión Y Someter A Sus Trabajadores Ahorcando O Motilando Los Fugitivos Pero Sabía Que Aquel Proceder Era Insostenible En el Tiempo Durante Gran Parte Del Invierno Extremadamente Duro Los Trabajos Apenas Habían Avanzado Más Allá De Despejar Los Escombros Del Último Hundimiento Y De Reiniciar Las Obras Del Perímetro Defensivo Por Eso Con La Inminente Llegada De La Primavera Vortiger Había Decidido Cambiar El Látigo Por La Zanahoria Sabiendo Los Estragos Que La Sequía El Hambre Y Las Guerras Habían Causado En Gran Parte De La Isla Había Enviado Heraldos A Los Cuatro Puntos Cardinales Prometiendo Excelentes Pagas Y Atrayendo Gran Cantidad De Mano De Obra Procedentes De Territorios Azotados Por La Miseria Y Lo Bastante Distantes Para No Dejarse Acobardar Por Las Historias Que Se Propagaban Veneno 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 Los Habitantes De Norgales Así Tan pronto Como los Caminos Habían Comenzado A Tornarse Transitables De Nuevo Largas Hileras De Hombres Bestias Y Carromatos Habían Vuelto A Hacer Pear Entre Construido También Toda suerte De Aparatos De Construcción Durante La Estación Fría Los Carpinteros No Habían Dejado De Trabajar Un Instante Y Ahora Que Las Canteras Volvían A Producir A Pleno Rendimiento Los Maestros De Obra Contaban Con Un Nuevo Repertorio De Grúas Poleas Tapiales Escalas Y Escaleras Que Facilitaban Los Trabajos Y Aceleraban Su Ritmo Las Hiladas De Sillares Volvían A Ascender En Altura Y El Doble Cinturón Al Menado Que Protegía El Promontorio Sobre El Que Había De Ergirse La Torre Pronto Estaría Reparado Y Concluido De Nuevo La Mañana Una De Tantas Transcurría En Vuelta En Aquella Febril Actividad Cuando Uno De Los Peones Que Trabajaba Sobre El Alto Sano Despejando Los Pocos Escombros Restantes Del Hombre Dio Un Grito Que Sobre Saltó A Sus Compañeros De Cuadrilla Mirad Les Dijo Cuando Ellos Se Acercaron Señalando Una Mancha De Un Rojo Oscuro Que Tenía La Roca Viva Formando Un Pequeño Charco Reseco Los Peones Cuatro Hombres Jóvenes Llegados Del Norte Hacía Pocos Días En Una Búsqueda Desperada De Pan Se Miraron Sin Saber Bien Qué Hacer Fue Entonces Cuando La Vara Del Capataz Cayó Sobre La Espalda Del Que Los Había Llamado A Trabajar Holgazanes No Hay Nada Que Mirar Rugió El Vigilante Amenazando Con Un Segundo Golpe Los Norteños Renodaron Su Tarea No Querían Problemas Habían Llegado A Dinas En Brice Para Dejarlos Atrás La Noche Había Caído Ya En El Campamento Cuando Un Soldado Entró En La Carpa De Vortijeros Un Pabellón De Campaña Que Como La Estancia Se Prolongaba Había Sido Apuntalado Con Maderas Y Dividido En Varias Estancias Bien Amobladas El Mensajero Dio Aviso A su Señor De Que Habían Arribado Rastreadores Que Ya Aguardaban Donde Estaba Prescrito Ante La Noticia El Rey De Gales Se Desperezó Sobre El Triclinio Acolchado De Terciopelo En Que Yacía Recostado Era Era un Hombre De Estatura Mediana Pero Fornido Y Vigoroso De Frente Amplia Y Despejada Y Cabellos Color Ceniza En Franco Retroceso Sus Ojos Oscuros Pequeños E Inquisitivos Revelaban Una Inteligencia Implecable Implacable Avisar A Aulus No Tardaré Respondió Despidiendo Al Guardia Antes De Incorporarse Y Ceñirse Un Manto Hacía Tiempo Que Solo Prestaba Oídos Al Que Había Terminado Por Convertirse En Su Único Consejero El Monje Aulus Caleno Y Astrólogo Al Que Las Malas Lenguas Tildaban De Brujo Durante Años Aulus Había Maniobrado Hábilmente Para Eliminar Al Resto De Los Competidores Por El Favor De Vortijers Pero Su Estrella Comenzaba A Descender Con La Misma Presteza Con Que La Torre Se Empeñaba En Venirse Abajo Copero Gritó Vortijers Al Punto Atravesó Los Cortinajes Que Delimitaban La Estancia Un Muchacho Espigado De Cabidos Rubios Y Ojos Claros Portando Consigo Una Bandeja De Plata Sobre La Que Reposaba Una Jarra Y Una Copa A Juego Bañadas Bañadas En Oro E Incrustadas De Rica Pedrería El Paje Rellenó El Cáliz Hasta Su Mismo Borde Y Vortijen Gruñó Con Satisfacción En Los Últimos Tiempos Se Había Aficionado A La Bebida Más Allá De Lo Aconsejable Ven Conmigo Ordenó Al Sirviente Y Ambos Salieron De La Tienda Escoltados Por Sendos Guardias A Esa Hora Nocturna El Campamento Estaba Tranquilo Y Solo Las Palpitantes Antorchas Disolvían Aquí Y Allá Las Densas Sombras Que Todo Lo Envolvía Los Únicos Ruidos Que Se Escuchaban Eran Los Ecos Amortiguados Del Buicio Procedente De La Pequeña Ciudad Que Había Florecido Hacia El Este Junto Al Lago Glaciar En Las Inmediaciones De La Obra Y Del Campamento Original De Tiendas Y Pabellones Que Ocupaba Vortijers Y Sus Más Cercanos Mantos En La Dirección Contraria A Pocos Pasos Hacia El Oeste En La Oscuridad Se Intuía Como Si Fuera Una Gigantesca Criatura Varada La Negra Silueta De La Construcción En Ciernes Rodeada De Múltiples Ingenios Y parapetos Vigilada Por Centinelas Sobre Aquel Mismo Promontorio Rocoso Enclavado En El Centro De Un Valle Formado A Su Vez Por Un Circo De Escabrosos Picos Se Había Alzado En Tiempos La Legendaria Fortaleza De Dinas En Raiz Circulaban Inumerables Leyendas E Historias Sobre El Antiquísimo Maloarte Al Que Con El Correr De Los Siglos Y De Los Distintos Pueblos E Imperios Solo El Mismo Tiempo Había Logrado Derrotar Aquel Lugar Inhóspito Era El Que Las Estrellas Habían Señalado Como Propicio Para Edificar Una Nueva Torre Fuerte Sobre Las Antiguas Ruinas Un Nuevo Centro De Poder Inexpugnable Y Hogar De Un Nuevo Linaje De Reyes Que Habría De Extender Su Dominio Por Toda La Isla Y Tal Vez Después Sobre El Continente Esa Era Al Menos La Profecía Que El Docto Aulus Había Vertido En Los Oídos De Su Señor Y Que Vortigens Inflamado De Ambición Había Escuchado Con Deleite Tras El Turbio Asinato Del Joven Mainés Primogénito Del Difunto Rey Constance El Respetado Senescal Vortigens Había Maniobrado Hábilmente Para Ser Nombrado Regente De Logrés De Modo Que Ahora Imperaba De Facto En Dos Reinos Muy Poderosos Así Como En La Mayoría De Sus Territorios Vecinos Más Débiles Recientemente Además La Princesa Sajona Con La Que Había Contraído Matrimonio En Una Hábil Pero Controvertida Maniobra Política Para Aliarse Con El Feroz Pueblo Invasor Le Había Dado Un Heredero Todo Marchaba Según Lo Planeado Si No Fuera Porque Por Alguna Razón Misteriosa Que Escapaba Tanto A Los Oráculos Astrológicos De Aulus Como A Los Cálculos De Todos Los Maestros Constructores Y Canteros Ahí Convocados La Torre Prismática Que Había De Alzarse En El Corazón De La Fortaleza Se Venía Abajo Una Y Otra Vez Las Obras De Reconstrucción Avanzaban A Buen Ritmo Pero ¿Cómo Impedir Que La Torre Volviera A Derrumbarse Con Que Garantías A Cometer De Nuevo Su Erección Llegado De Nuevo El Momento La La Clave No Estaba En Los Arquitectos Los Materiales O La Mano De Obra La Clave Había Asegurado Aulus A Señor Cuando Se Vio Obligado A Encontrar Una Explicación Bajo Pena De Muerte Se Encontraba En Otro Lado En Aquel Misterioso Huérfano Al Que Las Gentes De Sugales Llamaban Hijo Del Diablo Y Al Que Solo Un Puñado De Campesinos Habían Logrado Ver Unos Instantes Mientras Aseguraban Convocaba La Lluvia Solo Sacrificándolo Y Regando Con Su Sangre Los Cimientos De La Fortaleza Había Predicho El Monje Podría Esa Edificarse Para Dar Cumplimiento A La Profecía Que Hacía De Bortiger El Futuro Rey De Todos Los Reyes Y Bortiger Lo Había Creído Lo Había Creído Porque Aulus No Había Errado Nunca En Sus Predicciones Ya Fuera Previniéndolo Sobre La Llegada De Una sequía Contra Emboscadas Militares O Destapando Traidores Entre Sus Consejeros Pero Sobre Todo Lo Había Creído Porque Necesitaba Creerlo Porque Había Empeñado Todo su Honor Y su Futuro En Aquella Maldita Roca Y Y aquel Demente Proyecto Al Que Debía Dar Término Cuanto Antes Pues Los Hijos Menores De Constance Pendragón Y Uther Exiliados En Bretaña La Menor Tras El Asesinato De Su Hermano Maines Estaban Reuniendo Un Gran Ejército Al Otro Lado Del Mar Del Sur Con Lo Que No Tratarían Mucho En Cruzarlo De Nuevo Para Desembarcar En Logrés Y Reclamar El Trono La Guerra Se Insinuaba De Nueve En Horizonte Por Todo ello De Diez Semanas El Gran Asentamiento Que Había Florecido En Torno A Andinas En Raiz No Solo Arribaban Cada Día Nuevos Peones Albañiles Artesanos Sirvientes Bujoneros O Prostitutas También Lo Hacían De Forma Mucho Más Discreta Decenas De Muchachos La Mayoría Arapientos Y Famélicos Introducidos En El Campamento Al Car El Sol Y Por Caminos Secundarios Los Cinco Últimos Aquella Misma Noche Cuando Borty Hearns Entró En la Humilde Tienda Los Muchachos Aguardaban De Pie Apretados Los Unos Contra Los Otros Y Custodiados Por Varios Guardias En En Rostros Se Mezclaban A Partes Iguales El Terror Y El Desconcierto Al Fondo Esperaban Sentadas Las Dos Mujeres De Carmatén Que Moraban En Aquel Tendal Ambas Habían Presenciado El Milagro De La Lluvia Y Habían Visto Al Brujo Ambas Habían Cometido También Imprudencia De Hablar Demasiado La Mayor Casi Una Anciana Dijo Haber Visto Al Muchacho En Una Ocasión Anterior Mezclado Entre El Gentil Durante La Fallida Ejecución De Dos Mujeres Acusadas De Brujería A Las Que El Pueblo Liberó Cuando El Fuego Se Negó A Prender Las Hogueras Otro Fenómeno Inexplicable La Segunda Más Joven Había Asegurado Que El Mago Surgido Del Bosque Tenía Los Mismos Ojos Que Una Muchacha Que En Tiempos Había Servido Con Ella En Una Casa Noble De La Comarca De Nombre Unit Aquella Muchacha Había Desaparecido Sin Dejar Ni Rastro La Noche Del Equinoxio De Primavera Hacía Muchos Años Una Historia Que Gran Parte De Los Vecinos Recordaba En La Aldea Aquellos Comentarios Habían Hecho Que Todos Sus Paisanos La Señalaran Cuando Los Emisarios De Portigén Arribaron Al Pueblo Buscando Quien Pudiera Identificar Al Hijo Del Diablo Pues Nadie Quería Problemas Con El Poderoso Señor Menos Aún Cuando Un Destacamento De Sus Hombres Había Sido Descuartizado En Un Bosque Cercano A La Aldea Y La Comarca En Pleno Empezaba A A A Los Habitantes De Carnatén De Haber Abandonado La Fe De Dios Para Volver A Adorar Secretamente A Los Viejos Dioses Vortiger Avanzó Varios Pasos Al Hacerlo Advirtió De Súbito La Figura Alta Y Enjuta De Aulus Ergida En Un Lateral En Penumbra Atraviada Como Siempre Con Una Cugulla Talar De Áspera Lana El Monje Inclinó La Cabeza Y Su Larga Barba Entre Cana Y La Luz De Las Antorchas Iluminó Su Rostro Huesudo Y Aguileño En Que Brillaban Dos Ojos Acuosos Y Claros Sin Corresponder Al Saludo El Señor De Gales Maldijo Para Sí La Costumbre De Su Consejero De Aparecerse En Cualquier Lugar Como Si Fuera Un Espectro La Anguila Lo Llamaban Algunos A Sus Espaldas Por Su Natural Escurridizo E Entregante Proceder Ordenó Vortijers Las Mujeres Se Pusieron En Pie Y Los Guardias Hicieron Circular A Los Muchachos Frente A Ellas Uno A Uno A La Luz De Las Antorchas Y Ergue La Cabeza Y Abre Bien Los Ojos Ordenó Un Guardia Al Primero De Los Huérfanos Quien No Había Despegado La Vista Del Suelo Desde Que Había Sido Conducido Ahí El Muchacho Obedeció Tembloroso Tenía La Cabeza Rapada De Manera Irregular Pues Alguien Si No El Mismo Había Tratado De Despiojarlo De Manera Poco Delicada Su Tez Salpicada Aquí Y Allá De Erupciones Rojizas Era De Color Pálido Pero Apenas En Eso Encajaba Con La Descripción Que Las Aldianas De Camertén Habían Dado Del Mago Sus Ojos Eran De Color Avellana Y No Grises Demasiado Bajo Demasiado Enclenque Quizá Demasiado Joven Sin Pronunciar Palabra Ambas Mujeres Negaron Con La Cabeza El Mismo Protocolo Se Repitió Con Los Cuatro Muchachos Restantes Con Idéntico Resultado Que En Jornadas Anteriores Ante La Creciente Impaciencia De Portejer Llevarlos A Los Barracones Y Ponerlos A Trabajar Como El Resto Mandó El Rey Los Guardias Empujaron A Los Huérfanos Fuera De La Tienda Estos Salieron Atropelladamente Sin Abandonar Su Expresión Temerosa Y Perpleja Pues No Acertaban A Saber Si Habían Escapado De Un Destino Terrible O Si Por El Contrario El Que Los Aguardaba Era Un Peor Y Vosotras Dijo Vortigén Volviéndose Hacia Las Dos Mujeres Será Mejor Que No Juguéis Conmigo Si No Encuentro Al Muchacho Acabaré Regando La Maldita Torre Con Vuestra Sangre Morgud Y Angüint Las Aldianas De Carmartén Retrocedieron Espantadas Sin Atreverse A Pronunciar Palabra Apenas Conocían Las Razones Por Las Cuales El Monarca Buscaba Al Huérfano Pero Menos Aún Los Propósitos Que Albergaba Cuando Diera Con Él A A Ulus A Mi Tienda Ordenó Por Tijeras A Continuación Al Tiempo Que Hacía Una Señal Al Copero Para Que Colmara Su Vaso Y Lo Siguiera Junto A La Escolta En Las Dependencias Del Vortigens Los Se Se Defendía El Monje Se Se Separando Las Manos Nervudas Que Hasta Entonces Había mantenido entelazadas Traen Mozos Que No Se Ajustan En Nada A Lo Que Se Les Dijo Cuando No Vienen Con Los Que Son Solo Niños Son Tan Brutos Que Han Dejado A Varios Por El Camino Que Tremendo Absurdo Cuando Precisamos La Sangre Del Huérfano Para Acabar Con La Maldición De La Torre Además Te Arriesgas A Perder El Favor De Tu Pueblo La Gente Empieza A Estar Arte Y La Necesitas De Tu Parte En La Guerra Que Se Avecina Con La Mano En La Que No Sostenía Su Copa Vortiger Hació La Pechera Del Hábito De Aulus E Hizo Descender El Rostro Del Enjuto Monje A La Altura Del Suyo Solo Intento Enmendar El Fracaso Miserable De Tus Esbirrios Que Se Dejaron Destripar En Un Bosque Y Todo Porque Eres Incapaz De Cumplir Tu Cometido Y De Decirme Donde Está El Mal Dito Huérfano Que Dicen Tus Estrellas Aulus Donde Demonios Está Donde Sabemos Al menos Si sigue Vivo Vortiger Soltó Al Monje Aunque No Apartó De Él Su Mirada Severa Aulus Bajó Los Ojos Hacía Tiempo Que El Astrólogo No Las Tenía Todas Consigo Mes Atrás Tras El Segundo Derrumbamiento Había Consultado Secretamente El Asunto De La Torre A Su Hermana Melliza Una Hechicera Muy Poderosa En Las Viejas Artes Que Sin Embargo Vivía Retirada En Una Cueva Devorada Lentamente Por La Lepra Y La Culpa Había Sido Ella Quien Mediante Sus Conocimientos Oraculares Le Había Confirmado Que Existía Una Conexión Entre El Huérfano Que Obraba Prodigios Y La Torre Una Conexión Que Amenazaba Sus Emisiones El Muchacho Es Portador De Un Poder Inmenso Y Arcano Le Había Dicho Un Poder Que Urgía Imperiosamente Ahogar Antes De Que Pudiera Desplegarse Pues De Lo Contrario Daría Al Traste Con Cuanto Portijers Y Aulus Soñaban Realizar Sin Embargo El Fraile A Cuyo Servicio Laboraba Una Vasta Red De Espías Y Mecenarios Había Fallado Al Intentar Redimirse Frente A Vortijer Capturando Al Brujo Por Los Propios Medios Peor Aún Desde Que Enviar A Los Hombres Que Nunca Regresaron Era Incapaz De Localizar Siquiera En Una Zona Basta En El Plano De La Realidad Ahora Bien En El Plano Accesible Solo Mediante Las Artes Mágicas Su Presencia Seguía Siendo Poderosa Y Amenazadora Aunque Alguna Fuerza Enmascaraba Su Situación Cuando Trataba De Trasladarla A Un Mapa El Hijo Del Diablo Sabía Que Lo Buscaba Y No Estaba Dispuesto A Dejarse Atrapar Vive Aún No Hay Duda De Ello Respondió Finalmente A Hulus Pero Elude Desde Hace Semanas Mis Intentos De Localizarlo Su Poder Es Grande Y Ahora Está Alerta Podría Haber Huido Lejos O Estar Cerca Muy Cerca Vortijer Gruñó Y Dio Una Palmada A Esa Orden El Copero Volvió A Pasar Entre Los Cortinajes Para Llegar Hasta Su Señor Y Rellenarle Una Vez Más La Copa Antes De Retirarse De Nuevo Afuera El Viento Hizo Gemir Las Lonas De Las Tiendas Y Crujir Los Parapetos De La Obra Todo Amenazaba Con Venirse Abajo Cuando Más Cerca Estaban De Conseguir Su Objetivo Pensaron Vortijer Y Aulus Mientras Escuchaban El Chirrido De Las Poleas Los Dos Hombres No Se Apreciaban Pero Se Necesitaban Habían Sellado Un Destino Común Ambos Ambos Eran Ambiciosos Ambos Deseaban Sentar Los Cimientos De Un Nuevo Imperio Por Más Que Uno Detentara Oficialmente El Poder Y El Otro Preferiría Ejercerlo Desde Las Hombres Pero Su Confianza Mutua Había Comenzado A Gritarse Como Las Piedras De La Torre Se Había Equivocado Cada Uno Al Apostar Por El Otro A Sus Recelos Respectivos Se Unía En Los Últimos Días Una Oscura Sospecha Por Parte De Aulus La De Que Vortijers Le Ocultaba Información Y Había Comenzado A Sacrificar En Secreto A Algunos De Los Infortunados Que Traían Los Rastreadores Estaba Llegando A Aquellos Extremos La Inquidad Del Rey De Gales Había Construido Su Leyenda Como Brillante Comandante De Tropas Señor De La Guerra Capaz De Poner Y Quitar Reyes Por Ser El Hombre Fuerte De Gales Constance De Logrés Lo Quiso De Senescal Para Mantener Su Influjo Sobre Aquel Territorio Incluso Los Nobles De Logrés Le Tenían Respeto Y Admiración A Pestar De Ser Extranjero Pero El Hundimiento De La Torre Piedra Angular De Sus Emisiones Había Significado También El Colapso De Su Ánimo Frustrado Se Dejaba Llevar Por La Furia Y El Vino Le Nublaba El Ingenio Para Ardides Y Estrategias Que Lo Había Distinguido Antaño Como Si Pudiera Intuirlos Vortiger Cortó De Cuajo Los Barruntes De Su Consejero Por Última Vez Aúles Haz Tu Trabajo Y Localízalo Estudia Las Estrellas Hasta Quedarte Ciego O Estirpa Los Hígados De Tus Cofrades Para Leer En Ellos Si He De Pasar A Cuchillo A Todos Los Huérfanos De Esta Isla Hasta Dar Con El Que Buscamos Tú Irás Después De Ellos Solo Necesito Un Poco Más De Tiempo Dijo El Monje Tiempo Es Lo Que Menos Estoy Imposición De Concederte Soy Un Rey No Un Dios No Puedo Fabricarlo Pero Si Decidir Cuando Poner Fin Al Toyo Desaparece De Mi Vista Y Sírmeme Bien A Hulus Retrocedió Varios Pasos Y Se Despidió Inclinando La Cabeza Antes De Cubrírsela Con La Capucha De Su Hábito Y Salir Del Pabellón A La Fría Noche Enojado Por Tijer Arrojó La copa Al suelo Efectivamente El tiempo Premiaba Sabía Por Informadores Que Pendragón Y Uter Tenían Aún Que Aprestar A su Ejército Y Que Después Habrían De Aguardar Un Tiempo Propicio Para Cruzar El Mar Pero La Gran Fortaleza Desde La Que Había De Derotarlos Estaba Aún Por Construir El Copero Entró Y Recogió Diligentemente El Vaso Caído Si bien Su Señor Lo Frenó Cuando Fue A Rellenar Voy A Retirarme Le Dijo Ya He Tenido Suficiente Por Hoy El Otro Hizo Una Genuflexión Y Se Marchó Portando Consigo La Bandeja Una Vez Fuera Del Pabellón Saludó A Los Guardias Que Custodiaban La Entrada Y Se Dirigió Hacia Las Pequeñas Carpas Que Se Arracimaban A Las Afueras Ocupadas Por Los Sirvientes La Luna Brillaba En Mitad De La Bóveda Celeste Como Una Perla Distante Y Pálida Y Ni Si Quiera En La Ciudad Tela Se Escuchaba Alboroto El silencio De la Noche Solo Era Roto Por Las Pisadas Monótonas De La Ronda Y Por Los Ronquidos Procedentes De Las Tiendas En Una De Ellas Se Internó El Muchacho Cerrando La Entrada Tras De Sí Una Vez Dentro Prendió Una Pequeña Lámpara De Aceite El Modesto Espacio Se Iluminó Tenuamente Revelando Al Fondo Un Jergón En El Que Yacía Una Figura Durmiendo Bajo Varias Mantas El Copero Se Acercó A Ella Y Arrodillándose Junto Al Catre Aproximó También A Lámpara Su Rostro Y El Del Joven Que Yacía Profundamente Dormido Eran Idénticos Como Dos Gotas De Agua Indistinguibles El Recién Llegado Pasó Varias Veces La Luz Por Delante Del Rostro Del Durmiente Y Le Murmuró Al Oído Unas Palabras Innotas El Otro Permaneció Por Completo Inmóvil Pues Si Bien Respiraba Semejaba Sumido En Un Sueño Más Pesado Que El Plomo El Muchacho Se Enudó Entonces Con Cuidado Y Depositó Las Ropas En El Taburete Donde Yacían Preparadas La Madrugada Anterior Cuando Las Había Hurtado Al Veradero Copero Acto Seguido Se Vistió Con Los Ropajes Que Yacían Escondidos En Un Rincón Una Túnica Que Le Quedaba Algo Ceñida Un Grueso Abrigo De Lana Y Una Larga Capa Con Capucha Y Salió Embosado La Tienda No Encontró A nadie A su Paso Horas Más Tarde Con Con Las Primeras Luces Del Día El Asentamiento Empezó A Desperazar Desperesarse Y Sonaron Los Cuernos Llamando Al Trabajo En Las Obras El Verdadero Camarero De Vortiger Despertó En Su Jergón Levantándose Del Lecho Comenzó A Vestirse Apresuradamente Sin Saber Que Su Sueño Se Había Prolongado Inadvertidamente Durante Una Jornada Exacta Nunca Sabría Del Hechizo Del Que Había Sido Víctima Y Del Día En Que Le Había Sido Hurtado Cuando Luego Portiger Apuró La Primera Copa De Vino Del Día En Su Pabellón El Espía Se Allaba Ya Muy Lejos De Tinas Em Rice Caminando Por Una Ruta Poco Transitada Rumbo Al Este Bajo El Sol Volvió A retirarse La Capucha Ya No Tenía El Cuerpo Ni El Aspecto Del Copero Sino Que Su Rostro Era Otro Era Un Muchacho De Tez Extremadamente Blanca Y Cabellos De Un Oscuro Casi Azulado Pero Lo Que Más Llamaba La Atención Eran Sus Ojos Unos Ojos Abismales Y Grises En Los Que Ardían A Partes Iguales La Inteligencia Y La Determinación Unos Ojos Que Parecían Haber Vivido Miles De Años Marlene Había Recabado Tanta Información Como Precisaba Sobre Vortigers Aulus Y Sus Planes Pero Ahora Debe Llegar Junto A Los Hijos De Constance Para Hacer Los Partícipes De Cuanto Había Averiguado Y Facilitar Su Desembarco Su Tarea Aquella Que El Dragón Le Había Revelado En Una Profunda Cima El Corazón Del Bosque Que Un Día Fue Su Gar Seguía Su Curso Bueno Aquí Concluimos Lo Que Es El Capítulo Uno De Nuestro Libro El Mago Marlene En La Torre Oscura Volvemos En La Próxima Hasta Luego Nuestro Cuidado Wong Vs reciproc ¡Gracias!